Hoy, 30 de septiembre de 2024, publicamos Árbol Extinción Resuelta y también Estrella de la Muerte. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio arroba gmail punto com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial. Recuerde que en estos espacios encontrará usted audios históricos gratuitos. Gracias por su apoyo.